Bueno, pasando a otro tema, fíjese que investigadores de la Universidad de Liverpool han demostrado por primera vez que las redes Wi-Fi se pueden infectar con virus. Investigadores de la Universidad de Liverpool han demostrado por primera vez que las redes Wi-Fi se pueden infectar mediante un virus, de una forma muy parecida al contagio que se producen en las personas. Los resultados del estudio han sido publicados en el Journal on Information Security, donde se explica con detalle el experimento realizado. Los investigadores han diseñado un virus con el nombre de Camaleón, el cual ha sido capaz de propagarse por las redes Wi-Fi de hogares y empresas. Pero lo más destacable es su capacidad para no ser detectado y dirigir sus ataques hacia aquellos puntos de acceso más débiles o con contraseñas y cifrados más sencillos. Camaleón se propaga de forma parecida a como lo hace un virus por el aire, saltando de un punto de acceso a otro vía Wi-Fi. Han explicado desde la universidad, en zonas con mayor población y por tanto con número muy elevado de puntos de acceso y más próximos entre sí, el virus se propagaría más rápidamente, más aún en redes que se conecten en un radio entre 10 y 50 metros. Alan Marshall, uno de los investigadores, ha explicado que cuando Camaleón ataca un punto de acceso no afecta su funcionamiento, pero es capaz de cambiar el firmware y recoger, además de comunicar, las credenciales de los usuarios que se conectan a él por Wi-Fi. Luego el virus busca otros puntos de acceso Wi-Fi a los que se podrá conectar e infectar. Los puntos de acceso utilizan el IDS, Sistema de Detección de Intrusiones, es decir, en aquellos debidamente cifrados y protegidos con una fuerte contraseña, el virus pasa de largo hasta encontrar otro más desprotegido, por ejemplo los puntos de acceso libre con Wi-Fi que encontramos en grandes superficies, estaciones, etc. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.